Descubre los 5 mejores productos de belleza, encabezados por el impresionante Dior Sauvage. Hola, soy un usuario del perfume Sauvage M, Eau de Parfum de Dior CD y debo decir que es espectacular. El aroma es fresco y a la vez elegante, ideal para cualquier ocasión. Dura todo el día sin perder intensidad, lo que es importante para mí, ya que no tengo que volver a aplicarlo. Además, el frasco de 100 ml es muy práctico y duradero. Definitivamente, recomendado para todos los hombres que quieran un aroma fresco y atractivo. Este perfume de Dior es simplemente espectacular. Lo compré hace unas semanas y no puedo dejar de usarlo. Tiene una fragancia muy masculina, pero también tiene un toque de dulzura y frescura que lo hace perfecto para cualquier ocasión. Lo he usado tanto en eventos formales como en ocasiones más casuales, y siempre recibo cumplidos de las mujeres y los hombres. La duración de la fragancia es impresionante, incluso después de muchas horas de uso sigue siendo muy perceptible. Definitivamente recomiendo este perfume para los hombres que quieren sentirse elegantes y sofisticados todo el día. He tenido la oportunidad de probar el perfume Dior Sauvage Parfum, y debo decir que me ha sorprendido muy gratamente. Su aroma es sumamente masculino y elegante, y su duración es impresionante, dura todo el día. El frasco es muy elegante y su presentación es perfecta para dar como un regalo especial. Definitivamente se ha vuelto uno de mis favoritos, he recibido muchos halagos sobre su aroma cuando lo uso. Lo recomiendo ampliamente. Probé el agua de perfume vaporizador Sauvage de Dior, y me encantó su aroma fresco y masculino. La presentación en el vaporizador es muy práctica, y permite aplicar la cantidad necesaria sin desperdiciar producto. Además, su duración en la piel es excepcional, haciendo que el olor perdure por varias horas. Definitivamente recomiendo este perfume para hombres que buscan una fragancia elegante y duradera. Aunque el precio es un poco elevado, vale la pena la inversión para tener un perfume de alta calidad. Quiero compartir mi experiencia con la fragancia Dior Sauvage. Este aroma tiene notas cítricas, amaderadas y frescas que hacen que sea ideal para usar en cualquier ocasión. Desde la primera vez que lo usé, recibí muchos cumplidos de amigos y compañeros de trabajo. Incluso una vez en un ascensor un extraño comentó lo bien que olía. El tamaño de 100 ml ha durado mucho tiempo y definitivamente vale la pena el precio. Recomiendo este perfume a cualquier hombre que quiera oler increíble. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.